Hola, buenas tardes, mi nombre es Esperanza García, soy dueña de Árbol y Espar y nos dedicamos a dar bienestar a las personas. Manejamos las demás áreas con manos, como es que están viendo, distintas técnicas. Esta es una que se llama Sia Shatsu, son 20 minutos de relajación para el cuerpo, manejan espalda, cuello, cabeza y brazos. Esta técnica pueden verla desde 80 pesos, pueden tomarla en cualquier persona de cualquier edad, inclusive en niños. Les ayuda a la relajación, a la circulación sanguínea, a quitar contracturas musculares, todo lo que tiene que ver y está relacionado con la salud integral. Esta es una técnica que se llama reflexología. Se maneja con aparatología, que es una máquina de rodillos que toca puntos y terminaciones nerviosas de todo el cuerpo que están en la planta de los pies. Dura 10 minutos y su costo puede ser desde 30 pesos. Este es un masaje en cama terapéutica. La duración puede ser de 30 a 40 minutos, pueden tomarlo desde niños de 2 años en adelante. Ayuda a la circulación sanguínea, alinea columna vertebral, desinflama órganos. Puede ayudar a revertir también padecimientos crónico-degenerativos. Tiene un costo desde 60 a 80 pesos. Y bueno, pues pueden ser sesiones desde una sesión donde noten la diferencia en su salud, hasta un tratamiento para revertir algún padecimiento en especial. Realmente las camas no tienen contraindicaciones, solamente personas que tengan placas metálicas o marcapasos. Y la certificación que tienen es una certificación por la FDA, una regulación americana que es para todas las cuestiones de salud, aparatología y medicamentos. Pues los esperamos en Harmony Spa. Estamos ubicados en Plaza Caracol Local 4i. Nuestros teléfonos es 293-6241. Nuestra página de Facebook es Harmony-Spa. Juntamos con una gran variedad de productos, aromaterapias, suplementos alimenticios. Todo es orgánico y natural 100%. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 10 a 8 y el domingo de 1 a 6. No es necesario hacer cita.